Hola, soy Mónica Sánchez, Cero Excusas es mi lema, espero que el tuyo también y Cero Excusas para no trabajar tu core, tu centro de poder está aquí, son los abdominales, los músculos de la espalda, alrededor de la cadera, son muchísimos pero no te compliques, simplemente haz estos ejercicios, estos son súper sencillos no requieren pelota como en otro video que hice en fin, estoy súper emocionada para mostrarles y vamos a comenzar en la colchoneta o match, boca abajo o de cubito central vamos a acostarnos aquí, sencillamente para empezar con un ejercicio para la espalda baja, trabajando los erectores espinales entonces, que quiero que hagan aquí, que suban nivel 1, 2, 3, pueden practicar esto como en yoga creándose 3 respiraciones, pueden usar otro nivel si están comenzando, por ejemplo aquí y consulten con su entrenador, es lo ideal tener un coach, alguien que de verdad les haga seguimiento sería perfecto, y ustedes van mejorando, subiendo un poco más quédense en la posición, aprieten esos glúteos trabajen la espalda baja, mantengan el abdomen adentro como se dice en pilates, bajen los hombros y si quieren descansen en posición de niño o niña así, hacia atrás, estiren este es un ejercicio otro ejercicio muy sencillo que pueden hacer sobre su mat o colchoneta es acostándose, igual aquí pero van a subir una pierna vamos a llegar a hacerla súper niña, súper mujer o súper hombre, súper niño o súper muchacho este sería como nivel 3, subiéndola tanto pueden empezar nivel 1, 2 y a medida que avanzan así tratando de no irse hacia atrás sino mantener todo bien alineado, centrado y estabilizado porque los músculos del core o centro justamente son para eso se llaman ejercicios funcionales que sirven para la vida diaria para todos los deportes, todas las actividades físicas requieren este tipo de ejercicios y se los pueden obtener ya en yoga, en pilates, en kettlebells buenísimo entonces tenemos 1, 2, 3 bajas 1, 2, 3, ya saben los niveles lo que pueden hacer es alternar por ejemplo una pierna con un brazo puesto y este brazo lo pueden colocar aquí la mayor alineación y baja otra vez 1, 2, 3 aprieta y baja es que sencillo ahora te voy a enseñar lo que es el superman o super hombre, super mujer, super niña, super niño simplemente subiendo las dos piernas y los dos brazos entonces está en esta misma posición listos y arriba ok para llegar a esto por favor consulte con alguien que los vaya llevando poco a poco pueden comenzar así 1, 2, 3 mira que vamos agrando pueden subir más y descansen sin lesionarse siempre los ejercicios deben ser seguros este es el pilates y combina los dos que hicimos antes este y el de levantar las piernas ¿qué tal? así que pueden ser super niños super hombres super mujeres esto no tiene sexo ni edad ni ocupación todos tenemos que cuidar nuestro core porque es nuestro centro les repito y se utiliza en todos los deportes como les dije así que sobre todo los deportistas tienen que trabajar mucho en el acondicionamiento físico esta parte del core yo por supuesto les aconsejo que hagan de todo preferiblemente a lo que les guste puede ser una combinación o una de estas modalidades yoga, pilates kettlebells porque trabajan todo y sirven realmente de función para su acondicionamiento físico sin embargo los kettlebells son los únicos que te dan también cargo porque ni que sea una clase de power yoga de esas fuertes fuertes astanas eso no es aeróbico cuidado con eso es uno de los mitos anyway seguimos ahora con el cuadrúpedo sobre cuatro puntos que son las manos y las rodillas aquí bien en esta posición simplemente estabilizarla ya es un primer ejercicio segundo subir una pierna puede ser a este nivel dos, tres pero no demasiado ni arquear sino tratarte de alinearla lo más posible y bajarla bien cambiamos sube, 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 sube contrae aquí y la baja ¿sí? muy importante ahora vamos a subir la pierna y el brazo puesto esto hace más difícil sobre todo si lo estoy mirando a ustedes para no caerme ¿ok? eso hace más difícil más retador el ejercicio me encanta subes y el brazo puesto ¿ok? trata de estabilizarte bien mírate en el espejo o pídele a un coach que te vayan supervisando a ver cómo vas mejorando pero se trata justamente de estabilizarse en esa posición hay muchísimas opciones como por ejemplo hacerlo más difícil y desde aquí vamos a hacerlo más abierto ¿ok? de esta manera ¿lo ven? fíjense que los hombros están encima de las manos y aquí también ustedes pueden elevar una pierna elevar la otra y hacer esta combinación de brazo opuesto a la pierna que sube ¡ah! manténganse equilibrio 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 y descansen yo había hecho el ensayo así que estoy un poquito cansada en el core no se trata de tantos minutos pero que los minutos que empleemos en ejercicio sean súper efectivos y seguros así que cero excusas para no hacer aunque sea un poquito todos los días abdominales lumbares todo lo que les he enseñado y un poquito más fíjense aquí ya estamos casi casi en lo que se llama la plancha o el plank ¿listos? arriba aquí en esta posición es un poco más difícil quiero que no estén así ni tampoco así sino que realmente estén alineados que tengan esos hombros así y pueden jugar un poco con la posición hasta tenerla perfecta ¿ok? el abdomen adentro ni arriba como un perro 2 ni abajo todo arqueado como una cobra y menos si tienen el abdomen flow porque se pueden lesionar así que abdomen contraído todo ese core y aquí pueden practicar los mismos ejercicios que hicimos antes ¿ok? y si no están demasiado cansados pueden hacer aquí ya los hice así que ahora se los muestro casi temblorosos son mucho más difíciles y como siento para ver las planchas laterales o side plank ¿listos? bueno hay muchas maneras una es con la plancha modificada en lugar de estar aquí arriba vamos a hacer la plancha aquí sobre antebrazos entonces ya desde aquí tienes esta plancha a la que le puedes agregar por supuesto el juego de piernas de brazos de brazos con piernas como puede ser esto respira y vamos con la parte lateral de colchileta ¿listo? quédate aquí y hay muchísimas modificaciones como esta desde aquí bajas los hombros y subes uno dos tres puedes subir la pierna y puedes bajar y subir quédate, quédate, quédate quédate y descansa ¿qué tal? buenísimo para tu core para tu centro ¿listos? igual aquí tienes entonces la plancha modificada ¿verdad? te volteas la cés lateral igual aquí puedes empezar caderas y después te quedas arriba puedes hacerlo tipo yoga quedándote unas respiraciones y lo repites cinco, diez quince veces dependiendo de tus condiciones físicas y por supuesto qué es lo que tú quieres lograr finalmente te muestro la plancha lateral qué emoción me encanta hacer ejercicio ¿verdad? que para mí es la recompensa número uno yo les mostré aquí ¿verdad? entonces la plancha lateral completa sería aquí puedes volver a esta plancha puedes incluso volver aquí a esta plancha y después hacer la plancha tipo yoga tipo filates que es buenísima ay qué rico todo eso para el core cero excusas espero sus comentarios y nos vemos en excelenteestilodevida.com monicasancio.com que es lo mismo en Facebook en Twitter en YouTube ¡yes! cuídate mucho y aquí podemos hacer la plancha que cada vez más desafiante el propio tono la posición de la pierna y en la otra y en la otra y en todo el tono y en todo el tono de la posición de la canción la canción todo el tono es muy grande que la canción es muy grande y en todo el tono y en todo el tono ระะo de la canción Gracias por ver el video.